Bien, nos encontramos en el curso de culminación de manualidades gracias al proyecto de trabajo que tiene la ingeniera Carmen Morán en dar y brindar a las mujeres puertolopenses una alternativa de trabajo. Es un trabajo que se viene realizando con mucho amor, con mucha dedicación gracias a la gestión de ella, de Carmita Morán y por supuesto de la participación voluntaria de las mujeres de Puerto López quien desean aprender para mejorar sus condiciones de vida a través de un ingreso económico. Me encuentro con Gemita quien es una de las alumnas muy motivadoras, muy creativas en este proceso. Cuéntenme cuál ha sido la reacción de ustedes en emprender un proyecto que va a beneficiar mucho a ustedes. Bueno, para nosotros es una inmensa alegría de que la ingeniera Carmen Morán la iniciativa que nos da es de podernos ayudar por medio de una asociación que es de Española. Entonces, para mí y para todas las compañeras es como algo económico que nos puede ingresar para podernos solventar lo que es en el hogar. Estamos emprendiendo e innovando todas estas cosas creativamente para toda la ciudadanía de Puerto López para podernos financiar en el hogar. Entonces, agradecerles a ella, al alcalde, que no desmaye y que sigamos adelante en este proyecto. Caminemos un poquito hacia acá y podemos ver los trabajos que se han realizado. Si me acompaña Gemita, dentro de este trabajo, ¿cómo se llama esto que está aquí? ¿Cuál es el trabajo que han hecho? Es un portacortinaje que está hecho por todas las compañeras. Este material tenemos este fieltro con pepitas y todo es diseñado a mano. La creatividad de cada una de las compañeras. Por acá, si nos explica, don Gemita, ¿cuál es otro trabajo que tienen ustedes que han realizado aquí? También estas son almohadas para las cunas de los bebés, que también es hecho con tela o también puede ser con fieltro y con todo esto a mano. Todo esto va bordado e incluso con fieltro también. Las cosas que más hemos visto, ¿tenemos también para fiestas de cumpleaños? Tenemos aquí también, esta de aquí también es como para baby shower, para toda persona que necesita, por ejemplo, que le haga estas temáticas, sí, para baby shower también se puede. ¿Tenemos otra alternativa? Otra alternativa que también es como para adornar las mesas, los centros de mesas para carameleras también tenemos. Tenemos estas flores que también como para los cortinajes, para cuando hay quinceañeras, matrimonios, también las compañeras también hacen. El público de Puerto López, ansioso por poder proveer o adquirir estos productos hechos a mano, tenía entendido que tienen una fecha específica para una feria. A partir del 18 de diciembre comenzamos con una feria de exposición para exponer todo lo que nosotros tenemos, incluso va a ser la temática navideña, como ya se espera de que toda la temporada navideña, entonces esperamos la expectativa de todas las compañeras para hacer infinidades de proyectos. Les invitamos a toda la ciudadanía portolopense que vayan a mirar a la feria navideña que ya pronto va a llegar.